Gracias por defenderme de esta piojosa, mi amor. Te juro que te voy a desenmascarar ante Juan Pablo, eso te lo juro. No podrás demostrarle a Juan Pablo si soy o no soy cómplice de Esteban y de Nicanor. Acepta tu derrota. Perdiste a Juan Pablo y vas a perder todo lo que tienes ahora. ¿Qué haces aquí, Abigail? Quise verte cuando salieras del baño. Quería verte así, como te estoy mirando ahora. No, espérame, espérame. ¿Quién está ahí en la sala? Llegaron la indomable y mi primo. Bueno, a tu primo Esteban lo vi, pero a ella no. ¿Te pido un favor? No quiero escuchar el nombre de esa mujer, no me la nombres, ¿de acuerdo? No. No, Eva, no. No, no. ¡Azul! ¡Azul, maldita, regresa!